Esa vergonzosa dirigencia política que todavía cuenta con el respaldo de los degeneradores de opinión y de una sociedad veleta que quiere vivir la fantasía y no asumir la realidad. Se cuesta hacerle entender a alguna gente y no que van para la izquierda. Gente de derecha no entienden que lo que pasa en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Argentina, en Bolivia, en Colombia, es toda una sola cosa. No lo creen. Creen que son cosas que pasan o en Venezuela, o en Cuba, o en Nicaragua. No, es todo uno. La revolución, siempre lo dijiste, es una sola, con el acento que hable. Exactamente. La revolución es una sola y es que el problema es que quienes niegan eso también empiezan a ocultar, por eso cuando tú dices eso en la derecha, empiezan a ocultar el fenómeno ideológico. Porque una persona de verdad derecha entiende que el proceso socialista, salvo el proceso nacional socialista, el alemán, el proceso nazi, el proceso socialista en general es internacionalista. Muchos años, muchos años antes de la aplicación, si entendemos el proceso socialista desde los principios del marxismo, el proceso siempre es internacional y siempre lleva un eje gigantesco. Nunca va dentro del espacio de la generación de núcleos independientes. Vamos a colocar el proceso soviético como ejemplo de esto. El proceso soviético se expandía y fue haciendo toda esta unión de repúblicas socialistas soviéticas, pero la gran cantidad de países como Cuba, como Nicaragua en aquellos años, que eran simplemente obedientes a las líneas que emanaba el polígono soviético, era gigantesco. Cómo negar aquella realidad en aquel tiempo donde la globalización como tal no existía. Cómo negar que el mundo estaba dividido en dos ejes. Cómo negar que ese mismo proceso revolucionario generó entidades tan absurdas como los supuestos no alineados, que lo único que buscaban era hacer un contrapeso a los que estaban perdidos. Porque el proceso comunista siempre fue débil frente a la realidad de lo que significa la libertad. Entonces eso hacía. Si tú no podías escapar de allí, te decía que aquello no es bueno, punto. Entonces ya no era un asunto para simplemente discutirlo. Por eso es que cada vez que a mí alguien me habla de algún comunista viejo y me dice, no, es que tienes que verlo en su momento. ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el momento? ¿Quién podía huir de la Unión Soviética? ¿Tú podías salir de la Unión Soviética y que me hubiera andado? No. Entonces aquello era bueno. Bueno, no, cállate, idiota, si querías huir. Si tenías que huir, no era bueno. Pum. Entonces ya ahí se cae la discusión. Uno tiene que entrar en lo que ellos sueñan, en la dialéctica. No, 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 no. Hay que entender un principio base. Si tú tienes que huir, entonces no es bueno lo que hay allá. No es bueno lo que está allá dentro. Me encontré con un señor que había llegado el día anterior de Cuba. Y me dice, ¿puedes creer que están diciendo en Cuba que Fidel era bueno porque Díaz-Canel es peor? Increíble, increíble. Es irreal. Es irreal. ¿Tú sabes que aquí toda la estructura opositora del país le decían al país, Maduro no es Chávez? Es como si el criminal genocida que él hubiese sido bueno. Y esto lo decía la estructura opositora, ¿ok? Lo mismo que hoy son candidatos. La esposa de Leopoldo, la que le dolía tanto porque Maduro estaba dañando el legado de Chávez. El legado. Ay, Maduro no es Chávez, decían toda esta partida de criminales. Ratas asquerosas todas. Entonces eso, entonces es increíble. Por eso yo coloco un tuit de hace mucho tiempo para que se entienda esa unidad para los que quieren cambiarle el tono a esas realidades, donde coloco más o menos Chávez. Maduro simplemente es la extensión de Chávez, al igual que Stalin es la extensión de Lenin. No había Lenin, no había Stalin sin Lenin, no hay Maduro sin Chávez. No hay Díaz-Canel sin Fidel. No hay nada de eso sin el marxismo. No existe nada de eso sin el socialismo. ¿Es tan difícil de entender? Para nada. Lo que pasa es que hay mucha gente que le encanta hacerse el pendiente. Oh, pero lo hacen bien, ¿eh? Ah, pues lo disfrutan, y es que muchos lo tienen en su ADN. Y hablar de elecciones, ¿y para cuándo las elecciones? Y ahora piden a la plataforma unitaria método y fecha para las primarias. Tú sabes que yo estoy convencido de que ellos se reúnen en algún salón de fiesta, quizá en un ascensor amplio, porque cada vez son menos, ¿no? Entonces, se reúnen y le dicen, ok, tú le llevas el cheque a este periodista para que este periodista diga que la discusión es cómo incorporar en las primarias el voto de la gente en el exterior. Tú le llevas este cheque a otro periodista para que diga que la discusión es que las primarias se harán sin el CNE, porque ahora sí, tú le llevas a este periodista este cheque para que el periodista diga que Maduro está asustado. Y entonces, así generamos todo un movimiento de opinión pública donde las veletas como locas van a volver a ser la misma estupidez que han hecho año tras año. Y se van felices, muertos de la risa, porque saben que tienen la razón, las veletas les harán gaso. Bueno, pero Lula pidió la celebración de elecciones libres y alternancia política en Venezuela. Si Lula lo pide, ya tenemos que estar más tranquilos. A mí me encanta cada uno de sus chichos. Tú sabes que cuando aquí se creen las palabras de Lula, tú sabes que este es el pusilánime de Enrique Caprile en la primera o la segunda, en la primera elección de candidato contra Chávez. Tú sabes que aquí todos, toda la oposición venezolana es fanática de Lula. ¿La oposición? Sí, 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 la oposición venezolana. Mira, todas soñaban con Lula o con la rata de Pepe Mujica. Esa es la oposición venezolana, ¿ok? Esa es la oposición venezolana, pero mira, hay gente que... Oye, hoy miran, no feo, sino comiten meterse con su ídolo zapatero, porque amaban a zapatero. Entonces, toda la oposición venezolana era así pro Lula. Y entonces sale Caprile a decir que Lula, yo no sé qué cosa. Y en plena campaña, en plena campaña Lula hace un video medio borracho, casi que su estado es natural, diciéndole a Caprile no sea ridículo. Mi hombre en Venezuela es Chávez. La revolución es con Chávez y el país lo que quiere es Chávez. Le quedó claro. Un necesito traductor. Muchos para ridículos. Toditos, toditos, toditos aquí. Ya han llorado por Lula y se comieron cada una de las mentiras y cada una de las ridiculeces. Y si tuviesen ahorita oportunidad, lo que pasa es que aprendieron a cerrar el útico antes de quedar más en ridículo, estarían haciendo campaña por Lula, porque como aquí diputado, diputado votado por la oposición, votado por la oposición venezolana, que cuando le preguntan sobre Bolsonaro, dicen, no, yo a Bolsonaro te lo regalo, eso es malísimo. Y mi país de responsables votó por semejante ridículo que ahorita es el representante del guiado en la ONU. No sé si lo dejarán entrar a mí. Entre todos los chistes que hemos vivido todos estos años. Comunista, comunista como él solo, comunista declarado, adorador de Allende, eso es lo que votó la oposición venezolana. Maravilloso. Ahora, Evo Morales está peleando con Luis Arce. Qué suerte que entre ellos se peleen, porque viene bien eso. No hay nada mejor que ese tipo de discusiones. Ahorita en Bolivia no tienen confianza de quién puede asumir como una oposición, leal, una oposición arrastrada y que pueda tener también arrastre popular. Lo mejor es volver a generar la revolución dentro de la revolución, ¿no? Es eso, ese concepto del trotskismo-stalinismo, que aquí lo llamaba yo la versión barrio dentro del trotskismo-stalinismo. Cada vez que decían que Maduro está peleado con Chávez, Chávez está peleado con Diosdado. Diosdado no puede ver en pintura cada una de estas estupideces que repiten constantemente y siempre sale algún paladurista a decirlo, y una cantidad de letras a rodar de nuevo la estupidez. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere vivir una fantasía. Fíjate, esta semana pasó algo muy gracioso. Corrió por WhatsApp un audio. Corrió por WhatsApp un audio y el audio, pero corrió por todos lados y de repente mostran hasta videos de nuevo en Twitter. y empieza a correr todo esto porque supuestamente Maduro había sido corrido de un acto en Ciudad Bolívar. Ah, cuando atentaron contra el pobrecito. Sí, sí, que le habían tirado unas piedras y un acto en San Félix y tanta cosa. Me mandan un audio de eso y me preguntan. Entonces yo me detuve a escuchar el audio. Ustedes no se han dado cuenta que ahí están nombrando a Rangel Gómez, tipo no es gobernador de ese estado hace más de cinco años, tipo no estar en el país y estar viviendo por los reales que se robó Félix hace muchos años a jugar al país. Nadie se detuvo a pensar. No pensaron que era un video viejo. Es que no piensan, no piensan. Es que no quieren pensar. Hay un país completo que se suma en una fantasía y con la necesidad de darme de esto. Cuando me envían ese audio, me lo envían. No, tú puedes confirmar esto. Por supuesto, se lo descarto en ese mismo momento. Por lo menos había gente que quería saber qué es esto. Esto es real o es un fake. Lo cierto es que la gente tiene una ansiedad de vivir una fantasía y no entender la realidad de lo que está sucediendo. No se detiene un solo segundo a pensar en el marco de qué es lo que se está hablando, qué es lo que se está viviendo. Y por eso esa fantasía permite que hoy se esté hablando de elecciones en Venezuela, que hoy se esté hablando todavía de mecanismos democráticos para este tipo de situaciones, que existan y salgan todos los días candidatos a cual más ridículo. Por ahí hay una que en un programa le preguntaron sobre el tema petrolero y ella estaba muy preocupada por el daño ecológico de qué se hacía con los barriles. Los barriles, ¿dónde van los barriles de petróleo? Sí. Hasta ese nivel de algo tan elemental estamos viviendo, hemos vivido en el país y hay una cuerda de generados que financian y agupan eso como candidato presidencial. ¿Qué puede sentir una persona que sea medianamente crítica en la realidad viendo esto? Y viendo gente que apoya cosas como esas. Son cosas que realmente traspasan el absurdo. Presentaron a un aliado como candidato presidencial del partido de Leopoldo. ¿Pero hasta cuándo es el nivel de ridículo? Sean por lo menos un poquito coherentes. Más allá de la mentira, de cada una de las estupideces, ellos son los primeros que dicen que no puede haber reelección. Si el tipo es el presidente, ¿por qué entonces van a avalar su reelección? Por lo menos sean coherentes en la estupidez y no hagan cosas realmente tan descaradamente absurdas, tan ridículas. Porque lo que generan es un proceso donde uno va sintiendo repulsión, no hacia ellos, hacia ellos está clara la repulsión y el desprecio, sino hasta una sociedad que está tan empeñada en mentirse que llega a aplaudir esas estupideces por creer que en esa fantasía los va a ayudar a escapar de la realidad. La realidad es que el proceso revolucionario tiene tal nivel de control de la nación y tal nivel de control de la nación en tanto sentido que se reafirma esta semana con la nueva devaluación que estamos viviendo, temas que hemos tratado aquí con el cuento de la Venezuela, Venezuela mejoró, Venezuela se está arreglando. Ya explicadas al principio, ustedes no están entendiendo, porque además el dueño del dinero lo puede evaluar, lo hace lo que le da la gana y aquí está la realidad. Entonces lo más cómico viene otra vez la respuesta ligada a la fantasía. La respuesta de todos estos imbéciles economistas de mi país está en el orden de decir el gobierno no actuó, el gobierno no se lo ha esperado, no tomó las medidas, a tiempo puso muy tarde el dinero en la mesa para intentar controlar el precio del dólar. imbéciles. Es un proceso comunista, es un proceso que es dueño del dinero, es un proceso que necesita mantener el control, es un proceso que necesita destruir, es un proceso que necesita minar, es un proceso que necesita acabar con la identidad. Cuando la gente sienta esperanza tiene que saber, entender que el que le está dando la esperanza se le aprieta el cuello cuando les dé la gana. Eso. Y nada cambia hasta que eso es desterrado. Nada cambia. El proceso continúa y continúa. Por eso vamos al caso de Nicaragua y vamos a colocar ese proceso de Venezuela. El proceso nicaragüense va a seguir avanzando, va a ser cada vez más cruel, va a ir en contra de la iglesia, va a ir en contra del resto de las iglesias, va a ser cualquier cantidad de salvajadas porque es lo que hace un proceso revolucionario. Este proceso revolucionario venezolano en la primera oportunidad va a tomar aquel camino también, pero mientras tanto te está demostrando que el control lo sigue ejerciendo él, que su capacidad de destrucción no se ha minado, que todo lo que tú vives en ese concepto es una inmensa fantasía. Que la fantasía no te hará daño si te pliegas al gobierno. Si te arrastras bastante, sabes que vas a perder un porcentaje, pero igualito todo ese porcentaje grandote que lograste fue estafando al resto de la nación. Eso es lo que logra un proceso revolucionario. Y lo demuestran. Y se sienten orgullosos de eso. Y lo que más los favorece es tener toda una estructura social, académica, comunicacional, que es tan increíblemente ridícula como para decir el gobierno se equivocó. Se tardaron en las medidas. Un gobierno que llevó un proceso hiperinflacionario absolutamente récord. Siempre es importante recordar que el proceso hiperinflacionario que vivió Venezuela va a ser muy difícil de ser alcanzado por algún otro país. Rompimos récord en todos los sentidos. Los números son simplemente estratosféricos. Nosotros tenemos que recordar que nuestra moneda ya ha perdido 13 ceros. Es una cosa... Eso, 16, ya perdí la cuenta. Porque es algo increíblemente absurdo lo que hemos tenido que vivir. Que cada una de estas cosas han venido sucediendo de la manera más democrática posible. Que cada una de estas cosas, que todo este proceso de destrucción democrática de Venezuela ha sido avalado por la estructura de oposición. Que todo este proceso ha sido negado que sea dentro de un hecho ideológico. Que nada de este proceso supuestamente pertenece a un eje internacional. porque es Maduro, que es Chávez. No, chicos, esto va a ser. Fidel era un hombre, una cosa. Porque se te han dicho esta estructura opositora. Eso es lo que ha dicho la dirigencia política de mi país. Esa vergonzosa dirigencia política que todavía cuenta con el respaldo de los degeneradores de opinión y de una sociedad veleta que quiere vivir la fantasía y no asumirla. No olvides activar la campanita y suscribirte a mi canal Netnoticias para los mejores contenidos y noticias de América Latina y el mundo.